El Señor es contigo Yo estoy aquí desde el 10 de julio, desde que apareció la Virgen Es un lugar mágico Cuando me voy a la casa a descansar, no puedo dormir porque el corazón está aquí, el cuerpo en mi casa Es un lugar mágico, es una cosa que hay que vivirla para sentirla Es una cosa que te atrae, como un imán que te atrae This is something that unbelievable, I mean it happened in front of us You can't describe Nos han pasado muchas cosas, han venido protestantes ofendiéndonos The Jews, the Jehovah Witness Miren señora, los niños no se mandan a hacer eso Usted tiene que dar la cara a irlo a llevar usted, no mandar los niños Porque nosotros somos católicos No, 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 usted los mandó a irlo y eso no debe hacerlo usted Mandar a los niños porque eso es malo Pero creo que la gente debería dejar de estar aquí, todos tienen su propia confianza Y su propia confianza, su propia confianza ¿Sabes? ¿Cuál es la decisión que ustedes quieren hacer? ¿O se deja el árbol ahí? ¿O se mueve el árbol para Boulevard East? No Que se tiene, que se tiene, que se tiene, que se tiene I feel we can have the Virgin Mary there but just have a little gate around it, no more big flowers, anything You want to come up and worship her, you go up and you worship her and that's it I like that idea, cuántas personas le gustan esa idea, está bien, everybody I expected a lot more controversy and like I said before I went over and knocked on businesses doors and out of ten only one wasn't happy And my question was has it disrupted your business and the answer was yeah my business has been bad for the last six months So I said well then it's not really disrupted but it was only one so I think this is a positive meeting, democracy at work, God bless America De colores, de colores se visten los campos en la primavera, de colores y por eso los grandes amores